¿Qué es lo que os ha traído a España? Y en particular a Madrid, por supuesto. Al lado tenemos a Mónica Echeverry. Mónica Echeverry viene de India Materiales. Ella se dedica a materiales biomédicos, a implantes. Nos va a contar un poco más. Trabaja en unas tecnologías que son muy bonitas, 3D, para minimizar el consumo de materiales. Y Mónica también nos puede contar si quiere que viene de Colombia después de dar una vuelta por todo el mundo. Buenas tardes a todos. Muy feliz de estar acá compartiendo este café, esperando de IMDEA Alimentación, los pasteles. Bueno, yo vengo de IMDEA Materiales, un instituto muy bonito que trabaja con materiales para diferentes aplicaciones. Y ahora estamos empezando con una nueva línea que son materiales para la salud. Yo soy bioingeniera y tengo un doctorado en ingeniería de materiales y otro en ciencias médicas. Y la idea es mejorar la calidad de vida. Y poder llegar a los pacientes que necesitan una esperanza, una oportunidad, a través de la medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos. Poder hacer órganos, tejidos en el laboratorio y poder impactar en la naturaleza de tal forma de que, por ejemplo, no tengamos que ir a un modelo animal, no tengamos que utilizar animalitos o podamos hacer las cosas de una forma más racional. Alguna cosa. Yo creo que hay muchas preguntas. Si queréis rompo el hielo, un poco para los cuatro, para el que quiera contestar. Sobre todo los que venís de otro país. ¿Qué os ha movido a moveros de vuestro país y la ciencia os ha traído, al final, a un país como España? Mónica. Bueno, en mi caso ha sido mucho parte de oportunidades. Yo pienso que en la vida hay dos tipos de oportunidades. Unas son las que aparecen en tu vida y las otras son las que sueles buscar. Y yo empecé en Colombia, pero he tenido la oportunidad de vivir en otros seis países porque las condiciones me han llevado y porque, lastimosamente, no he podido ejercer en mi país. Pero siempre he querido mirar cómo puedo volver a contribuir a partir de otros lugares lo que aprendo a esos lugares que, de pronto, lo que hago, como es la ingeniería de tejidos, es un poco... está apenas surgiendo. También es muy bonito ver que, no importa la cultura, como decías, la ciencia es un lenguaje universal y que todos nos comunicamos, que hay diferentes formas de trabajo, pero es unir los puntos y generar redes. Mónica, ¿qué nos has traído? Bueno, es que yo les voy a contar cómo cuidamos del planeta en el INDEA Materiales. En el INDEA Materiales hay muchas estrategias para hacerlo porque trabajamos con materiales para diferentes áreas, pero yo hoy les voy a mostrar una aplicación que es en la que trabajo, que es una nueva línea que estamos desarrollando desde hace más o menos dos años, que son los materiales para la salud. Entonces, básicamente, lo que hacemos, como les mencionaba anteriormente, la idea es hacer medicina personalizada. Entonces, ¿con esto qué queremos? diseñar algo que se llama un material, un scaffold, un andamio tridimensional, donde utilizamos materiales que lo ideal es que sean degradables y que luego tengamos células que lo que hagan es que vayan reemplazando el tejido. Entonces, acá en el video podemos ver una impresora donde nosotros primero tenemos un diseño y que ya luego si la cámara puede enfocar acá algunas piezas cuando ya tenemos el látiz ya impreso. Entonces, lo que hacemos es mirar cómo son las propiedades mecánicas y, por ejemplo, las propiedades de gradación, cuánto tiempo puede durar en el cuerpo. Hacemos simulaciones. La siguiente, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en la parte de la izquierda, vemos una simulación donde hacemos todo a través de herramientas computacionales, como puede ser el modelo, el cual validamos con pruebas reales. Y acá, básicamente, lo que estamos haciendo, estamos economizando un montón de material y estamos cuidando al planeta porque vamos a predecir cómo se puede comportar el material. Entonces, adicionalmente, pensar que estamos utilizando materiales que son degradables y, adicionalmente, que estamos tratando de optimizar todo a través de herramientas computacionales. Por ejemplo, en el caso de ese hueso o de otros materiales que vayan en un ser humano, ¿tiene que imprimirse en algo que el cuerpo humano no rechace? ¿Eso es posible? Claro, claro. Eso es el concepto de biomateriales. Los materiales, dependiendo de la aplicación, van a tener unas condiciones y para que sea un biomaterial debe ser compatible. O sea, que el cuerpo lo acepte de una buena forma. Entonces, dentro de todos los materiales que hay y que habían en INDEA materiales, hay unos que son muy interesantes y que nos hemos traído para la parte de la salud y esos son los que estamos explorando ahora. ¿Y cómo estamos de lejos de conseguir eso? Estamos muy bien. O sea, ya tenemos materiales muy interesantes. De hecho, en estos momentos tenemos buenas conexiones con algunos de los centros médicos de Madrid y la idea es empezar a mirar las necesidades clínicas y empezar a mirar cómo podemos. Y la pregunta es, ¿te lo pondrías? Sí, claro. Sin lugar a duda. Y hay una pregunta general que me gustaría lanzar aquí al ruedo y que la atoree quien pueda. Que es, claro, estamos hablando de energía, estamos hablando de llegar a la sociedad, pero normalmente desde una institución de investigación fundamental o investigación básica es muy difícil poner esa tecnología directamente a funcionamiento de la sociedad. Esto normalmente suelo hacer con empresas, con spin-offs, etcétera, etcétera. ¿Podéis hablar de qué decir vosotros en este campo? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cómo se canaliza este tipo de colaboraciones? Por ejemplo, en mi caso, la comunicación con el mundo real. ¿Cierto? Entonces, ir al hospital, saber cuáles son las necesidades, escuchar y de ahí tomar para saber qué necesitamos hacer. Y pienso que otro protagonista súper importante en todo este proceso son las universidades y los estudiantes. Porque muchas veces se genera desde ahí inquietudes que pueden terminar luego en grandes ideas y tenemos que promulgar más que buscar empleo, necesitamos generar empleo. Entonces, muchas veces ese tipo de conexiones ayudan mucho a poder realizar o dar un paso a conectar lo que es la ciencia con el mundo real. Yo creo que la última y damos por cerrado este evento para Mónica. ¿Cuál es el principal problema a la hora de elegir un nuevo material para las prótesis? Es un proceso muy largo que muchas veces lleva muchísimos años así como cuando se desarrolla un nuevo medicamento. Entonces, básicamente hay que sincronizar muchos procesos que van desde la parte mecánica y la biocompatibilidad. Entonces, hay que tener un material que sea resistente, que sea similar a lo que vamos a reemplazar, pero que al mismo tiempo dentro del cuerpo funcione bien. Entonces, es una cadena productiva larga en la que muchas veces nos damos cuenta que algo no está funcionando bien y tocará iterar, o sea, volver atrás, rediseñar y encaminar, pero finalmente pues vale la pena sabiendo cuál puede ser el beneficio al final. Gracias. 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 Gracias.